Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos compartiendo contenidos relacionados con el curso de 8B Spanish Literatura and Culture, en este caso ya avanzados hacia la unidad número 4, de Romanticismo, Realismo y Naturalismo. Vamos a dividir la unidad en varias presentaciones para hacerlo más asequible, la comprensión y el tiempo necesario para cada uno de los temas. Así que esta presentación está dedicada exclusivamente al Romanticismo. Más adelante vamos a subir otras vinculadas con los contenidos de las lecturas del Romanticismo. Estamos hablando del poema En una tempestad de José María Heredia, y también volverán a las Oscuras Colondrinas, Rima 53, de Gustavo Adolfo Becker. Asimismo, también habrá una presentación sobre el Realismo y Naturalismo, y otra relacionada con el cuento Las Medias Rojas, de Emilia Bardo Pazá. Como siempre recomendamos, ¿verdad?, suscribirse al canal y darle like a este video. Comencemos. Un, bueno, un anuncio importante. En la tienda de Cultura Literaria, en la plataforma de Teachers Pay Teachers, usted ya puede encontrar las presentaciones relacionadas con la unidad número cuatro. La de la En una tempestad, de la Rima 53, Las Medias Rojas, así como también esta presentación que está habiendo en este momento sobre el Romanticismo, y la que también estaremos subiendo más adelante sobre el Realismo y Naturalismo. También puede encontrar un paquete que contiene todas estas presentaciones y un bonus, que es el planning, con el subrespectivo pacing y actividades formativas y evaluativas de la unidad cuatro para el curso de AP Spanish Literatura en Córdoba. Todo esto en la página de Cultura Literaria en Teachers Pay Teachers. Bien, como siempre, ¿verdad?, ubiquémonos un poco en la cronología del curso. Ya a estas alturas se ha trabajado y explicado y analizado en este canal el siglo XVI, época medieval, que es la primera unidad, el siglo XVI, inicio del siglo de oro, que se corresponde con el nacimiento europeo, que es la unidad dos, y también el siglo XVII, que se corresponde con la siguiente mitad del siglo de oro en España y con el barroco europeo. Hasta ahí ya hemos avanzado en el curso, y ahora nos encontramos entonces en la unidad número cuatro, que se corresponde con el Romanticismo, el Realismo y el Naturalismo. Un poquito el contexto histórico para que nos ubiquemos, ¿verdad?, sobre el siglo XIX, en donde se encuentran ya estas nuevas corrientes literarias y entendamos un poco qué es lo que estaba pasando. En principio nos encontramos, ¿verdad?, que Napoleón se proclama emparador de Francia en 1804. Mientras tanto, Hispanoamérica empieza a pasar por procesos de independencia. Hay una efervescencia libertaria independentista en Hispanoamérica que inicia en 1810. Mientras tanto, en Europa llega el fin del Imperio Napoleónico para 1814. En Argentina se logra la independencia en 1816. España sede Florida a Estados Unidos en 1819. Miramos cómo se va decranando ya lo poco que quedaba de alguna vez enorme o importante Imperio Español. La independencia de México en 1821. Mientras tanto, la Revolución Industrial, que ya venía, ¿verdad?, armándose en Europa en 1840, ya, digamos, entra en su apogeo, lo cual va a implicar nuevos modelos de vínculos económicos y sociales a nivel de Europa. La guerra civil estadounidense va a estallar en 1861. Se unifica Alemania en 1871 y se da el reparto de África en 1884. Estamos hablando del imperialismo colonial, ¿verdad?, es esa época en la que nos encontramos. Hay también una gran cantidad de cambios económicos y de vínculos políticos que se van a rehacer en una Europa del siglo XIX. Y en el caso de España, pues, perdón, en América Latina, tenemos la guerra por la independencia de Cuba entre 1895 y 1898. Mientras tanto, hay una serie de obras importantes que van a ir apareciendo en el horizonte literario, como es el caso de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen en 1813, Frankenstein de Mary Shelley en 1818, porque estamos hablando ahí de obras fantásticas, góticas. En una tempestad de José María Heredia en 1822, para que vayamos viendo un poco el momento en que surge esta obra, previo a la independencia de Cuba, pero en medio de la efervescencia libertaria e independentista de Panamérica. Tenemos Cumbres Borrascosas de Emil Bronté, tenemos también Hojas de Hierba de Walt Whitman en 1855, Aliza en el País de las Maravillas de Louis Carle en 1865, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, y también Guerra y la Paz de Trostoy, con una correspondencia más o menos, ¿verdad?, en tiempo, con la Rima 53 de Gustavo Adolfo Becker en 1871, Drácula de Bram Stoker, y allá, comenzando ya el siglo XX, Las Medias Rojas de Emilia Pardo Bazán en 1904. Bien, abajo, ¿verdad?, en una tempestad, Las Rimas 53 y Las Medias Rojas, son las tres obras que se corresponden con la unidad cuatro, y aquí podemos más o menos ubicarlas entonces en el contexto histórico. Bien, ¿qué ha cambiado? ¿Cuál ha sido este proceso que nos va a llevar a esta nueva unidad y a esta nueva corriente del romanticismo? Bueno, recordemos que todo comienza, ¿verdad?, en el curso de Epispanish con la época medieval, una época de enfoque teocéntrico en que todas las obras y el arte general tenían que tener el objetivo de elevar el espíritu y alcanzar ciertos valores católicos cristianos para los europeos. Por ende, el didactismo se hizo presente, ¿verdad? Todas las obras, literatura en particular, debía poder enseñarnos algo, algo positivo, algo bueno. No había mayor interés por los clásicos. La visión teocéntrica lo llevaba a conducir todo a una mirada más hacia el aspecto religioso y la literatura muchas veces era oral y, por ende, era anónima. Tenemos que después, cuando se da el Renacimiento, el siglo XVII, con todos los cambios que se operan a nivel, por ejemplo, económico-político, cuando la Tierra deja de ser importante y es el burgués, el trading, el comercio el que se convierte en algo importante y la competencia entre los Medici y la Iglesia también que fomentan, se convierten ellos en escenas de nuevos movimientos artísticos nacentistas, nos lleva entonces al Renacimiento. El siglo XVI en Europa, un renovado interés por lo clásico y una visión humanista que se contrapone al teocentrismo medieval, el carpe diem como el gran tópico, el dictum latino optimista de vamos a vivir hoy, vivir ahora, y la escritura sencilla y en la picaresca que inicia, ¿verdad?, con el acerido de Tormes, como un reflejo de todo este tema de las luchas económicas y sociales, ¿verdad?, de una cantidad de personas que estaban en extrema pobreza, a pesar que Europa y particularmente España estaba muy bullante con todo el oro que estaba entrando de las conquistas en los territorios americanos. Hacia el siglo XVII va a haber un cambio de visión, una visión ahora más pesimista, de verdad, vinculada con todo este asunto del decaimiento del Imperio Español, particularmente con el siglo de oro en España, ¿verdad?, que hay un gran crecimiento cultural, pero también hay una visión pesimista, esto va a llevar un poco a estar de moda con el dictum latino, momento mori, todos vamos a morir, que también está vinculado con este cambio de paradigma científico, del empirismo que se va a hacer vencido, digamos, por el método científico más racional, y también el tema de la Iglesia Católica perdiendo poder con el tema de la reforma y la contrarreforma. En esta época hay un crecimiento de la arte, tenemos la novela moderna con el Quijote de la Mancha, tenemos la comedia nueva que la comienza López de Vega y que la miramos con el poblador de Sevilla, de Tirso de Molina, y la escritura se vuelve muy retórica, muy compleja, a diferencia del Renacimiento. Ahora, aquí comienza lo nuevo. Bueno, el neoclasicismo va a ser lo que va a imperar el siglo XVIII y a finales del siglo XIX inclusive, es decir, una corriente que va a tener como principio todo lo clásico como referente. Pero a diferencia de toda la innovación barroca y toda la posibilidad de renovación que hubo en esa época, aquí la idea es todo simétrico, perfecto, ordenado, proporcionado, desequilibrado. Entonces, de alguna manera, la exageración barroca se borra, el exceso de retórica y el culteranismo, por ejemplo, que estaba cultivando Góngora en su tiempo, se pierde por acá, y van a buscar algo más moderado, racional y universal, no tan emotivo, sino más dedicado como a esa perfección inspirada en lo clásico. Obviamente, esto es mucho de la academia, mucho, digamos, del estamento de las clases sociales altas, sobre todo las monarquías y demás, que estaban poniendo las pinturas neoclásicas en sus lugares y tal, y todos los temas de referencia clásica. Bien, entre esta situación de un artista que estaba ya como bastante pagado para hacer ya un encargo simétrico y perfecto, más el contexto, que ya lo vamos a ver, político, independencia y nacionalismo, nacen entonces los románticos. En Alemania, en principio, y luego ese resto de Europa, esta gente ya no van a tener un interés en lo clásico ni en escribir perfecto, aunque sí tenían preferencias sobre cierto tipo de rimas simétricas, ojo, ellos querían ser independientes, nacionalistas, centrarse en sus emociones y en el mundo interior. No les interesaba que los burqueses lo estuvieran leyendo, sino que querían tener un arte que fuera completamente único y original. Bien, esto vamos a verlo ahora, pero solamente para tratar de hacer un continuum en la unidad 4, recordemos que también va a abarcar elismo-naturalismo, que en principio es una corriente que surge, podemos decir, desde cierto punto, como una reacción a los románticos, pero que en realidad obedece a otra cosa, obedece al crecimiento de la burguesía lectora. Entonces, los realistas que ven aquí una oportunidad de poder tener obras que sean leídas por los burgueses, pero también con la posibilidad, en algún caso, de poder construir con su obra una suerte de denuncia crítica social, o al menos una evidencia documental de una realidad social, digamos, difícil, compleja, de la revolución industrial, entonces vienen y nacen estas novelas principalmente y cuentos realistas, donde estaban queriendo encontrar el mundo exterior, no centrarse en el mundo interior de las emociones, para describir de manera crítica y objetiva la realidad social. Había un interés por la lectura de parte de los burgueses, porque eran actores importantes en una sociedad de cambio. Bien, vamos entonces a recordar un poco cómo funciona la línea del tiempo. En esta gráfica de libre text podemos ver claramente cómo hay un movimiento, digamos, como paralelo. El naturalismo y el moralismo vienen del costumbrismo, que eran estos escritos, las cuentos que describían las costumbres, particularmente de personajes que vivían en el mundo rural, mientras que el romanticismo surge como otra línea que tenía más el enfoque en el mundo interior. El costumbrismo hablaba de afuera y se va a convertir en el realismo, cuando ya le agreguen la parte más crítica descriptiva. Y el naturalismo, bueno, se vuelva todavía más crítico de la miseria humana, ya lo veremos eso en una presentación posterior. Mientras que el romanticismo tiene un énfasis en el mundo interno, que se va a convertir eventualmente en el postromanticismo, que realmente es un poco una mezcla entre realismo y romanticismo, y podríamos decir que es un poco el ancestro del modernismo cuando lleguemos a la unidad cívico. Bien, ¿qué pasó después del barroco? Pues ya lo hemos visto un poco, ¿verdad? El neoclasicismo, este movimiento artístico literario que surge mediados del siglo XVIII, se extiende hasta el siglo XIX, y busca renovar los valores de la filosofía y la estética de lo clásico antiguo, ¿no? El culto de la razón, básicamente. Se inspiran mucho en lo clásico, como ya venía pasando desde el siglo XVI, y lo convierten como en una especie de referencia moral. El proyecto moderno se basa en que vamos a refundar la sociedad en base a los valores clásicos. Ese es un poco lo que se ha buscado. Es como un idealizar esa moral de un pasado greco-latino. El romanticismo, entonces, como ya les estaba mencionando anteriormente, de alguna forma reacciona. Y es un movimiento artístico literario que surge entonces a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX en Alemania e Inglaterra. Desde ahí se va a mover hacia todo el resto de Europa. Y obviamente va a llegar también a América, que parece entonces, pues ya las colonias incluso se están independizando. Recordemos esto. En ese sentido va a ser muy importante el romanticismo. Se va a convertir un poco en la bandera de los independentistas también en América. El momento romántico se basa en una expresión de subjetividad y una libertad creadora que se contrapone a una visión más académica y racional del arte neoclásico. En otras palabras, mientras en la Academia Europea de las Artes, el neoclasicismo era como la referencia, los románticos son los rebeldes. Son los enfants terribles del arte que llegan a esta Academia y dicen no, yo ya no quiero seguir reproduciendo la moral estética grecolatina, sino que yo quiero hacer algo nuevo. En ese sentido nos va a recordar un poco lo que va a ocurrir mucho más adelante, de verdad, en el siglo XX con las Paguardias. Pero acá, digamos, se mantiene eso, ese espíritu rebelde. Digamos que los primeros artistas rebeldes, jóvenes que buscan su independencia y autonomía, de alguna manera podemos identificarlos en este momento, en esta Europa romanticista. Esta corriente es individualista por excelencia. Claro, si lo que importa es la subjetividad y la emoción, pues el artista dice yo. Mi yo, mi ser, mi perspectiva y mi subjetividad importan. Y lo que se busca es la expresión de la libertad individual a través de las artes, en contraposición a valores sociales que estaban buscando de alguna manera generar, como ya dijimos previamente, un modelaje de los valores clásicos. Entonces los romanticistas dicen no. El individuo importa, yo importo, yo soy un artista, yo voy a crear mi propia perspectiva a partir de mis emociones y mi subjetividad. Europa, en ese momento, estaba marcada por el iluminismo, el enlightenment, la ilustración, que era racional en contra del fanatismo, en contra de las emociones y la subjetividad. Entonces, obviamente hay una contraposición interesante entre el enlightenment, la ilustración, y lo que serían los románticos. Los iluministas, el enlightenment, trabajaba mucho el tema de libertad de pensamiento y tenían mucha fe en el progreso. En otras palabras, creían que la ciencia y la filosofía iban a hacer que todo el mundo pudiera progresar. Pero bueno, sabemos que eso no ha funcionado tan así, ¿verdad? Lamentablemente. La religión estaba perdiendo su influencia política, política, pública, ya no tenía tanta influencia como había tenido en siglos anteriores. Cada vez se le estaba confinando más a la esfera privada. Esta es la época en que se empieza a separar el Estado de Iglesia, ¿verdad? De una manera mucho más tajante todavía. Ya había pasado anteriormente. Mientras que la revolución industrial consolida a los burgueses como la clase dominante, ¿no? El crecimiento de la fábrica, la posibilidad de una producción en masa y todas las instituciones económicas políticas relacionadas con estos nuevos modelos de producción y economía de crecimiento a escala generan que una burguesía crezca a niveles que no había logrado hasta ese momento. Se forma entonces también una clase media emergente que se van a convertir más adelante en los lectores burgueses que los realistas van a tener como su público meta. La figura del buen salvaje. Esto también es interesante. Los románticos se van a mover mucho en base a la nostalgia del pasado. El ser humano en la barbarie, en la libertad, era mucho más sano, mucho más amable que lo que nos pintan ahora, ¿verdad? Esto es un poco el ideal que se había construido. Rousseau publica en 1555 un discurso que refuta el famoso Leviatán de Hobbes, ¿no? Hobbes decía que los seres humanos tenían que tener a una especie de autócrata, un rey que los dominara porque el ser humano era malo por naturaleza. En esencia, los bebés nacen egoístas y se les deja solos y sueltos, sin control. Terminan con todo. Rousseau decía, no, el buen salvaje, es decir, todas estas personas que nos hemos encontrado ahora que llegamos, después de la conquista de América y todos estos territorios nuevos, les hacía ver de que la humanidad, según Rousseau, había tenido un momento de gloria, una especie de paraíso previo a la llegada de la civilización europea occidental. Entonces, Rousseau proponía que el ser humano era bueno por naturaleza y, por ende, que la sociedad era la que lo corrompía. Esto va a ser abrazado por los románticos que van a sentir que aquí está reflejado su ideal, el ideal de libertad y la subjetividad, la importancia de la persona, por encima de los valores neoclásicos racionales de la época. El nacionalismo también se impone en una Europa napoleónica donde se hace mucho énfasis en la nación, en el país, en la soberanía de la patria. Esto también va a influir al romántico que busca ser un individuo y, por ende, ve entonces en el movimiento nacionalismo una salida a sus ideales también. Así como miraban que la idea del buen salvaje funcionaba, al discurso de Rousseau para justificar cómo ellos podían ser seres individuales que podían trascender la corrupción social, el romanticista también encuentra un sentido nuevo al principio político del ser nacional. O sea, nacionalismo y buen salvaje se suman como dos elementos políticos ideológicos que para los romanticistas les servía para defender su tesis de independencia artística. Claro, este enamoramiento de Napoleón con su discurso del nacionalismo y todo lo que estaba pasando en Europa tendrá también su terno una vez que se den cuenta que Napoleón también buscaba ser un autócrata al final y un ejemplo de esto interesante es el de Beethoven que le dedicó la sinfonía heroica y luego cuando miró que avanzó contra el pueblo germano pues le borró la dedicatoria de verdad, bueno, porque ya lo había hecho. Otro elemento importante del contexto artístico histórico es el Sturm und Drang. Estamos hablando de que entre 1767 y 1785 surge un movimiento en Alemania llamado Sturm und Drang literalmente tormenta e ímpetu. Esto estaba impulsado por Johann 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 Gottfried von Herder y Johann Wolfgang von Goethe. La verdad, Goethe, claro que sí les puede sonar como un artista, como un poeta de gran fama, digamos, desde Alemania entonces estos Sturm und Drang van a rechazar el racionalismo y rigor del arte neoclásico el romanticismo nace acá de alguna manera está en la semilla que va a generar esa rebeldión esa rebeldía ese hasta aquí con lo neoclásico y esa búsqueda entonces de algo novedoso ese es el antecedente y el impulso del romanticismo europeo venían como combustible el pensamiento russoniano el discurso del buen salvaje que ya lo miramos anteriormente y esa inconformidad frente al estado de las cosas que también está vinculado con ese nacionalismo que estaba moviendo Europa en ese momento entonces se oponen a esa simetría y objetividad del neoclásicismo y entonces buscan bueno, unas pinturas como esta que están acá, ¿verdad? donde claramente no es simétrico y no es hermoso o bello desde el punto de vista clásico como tal no hay simetría sino más bien hay mucho claro oscuro pero también hay caos y hay elementos digamos no racionales entonces los románticos que se derivan del Sturm und Drang creen que el arte no solamente estaba destinado a expresar un mensaje sino también la sensibilidad del artista es decir el arte era una vocación liberaba al artista de una obligación de una relación con un cliente o un patrón que le indicaba hay que hacer un retrato de tal cosa o representarme la batalla eróbica de tal época no ellos decían yo puedo hacer lo que yo quiera el arte debe ser subjetivo y debe estar bajo el dominio del artista de su propia voz y expresión subjetiva entonces la mirada a un arte más fantástico más surrealista más onírico abre su puerta en este momento precisamente deja de ser un arte que representa que representa un arte representativo de historia o de retrato o de realidad y pasa a ser un arte más subjetivo más de la visión interna de la exploración de las emociones y la fantasía onírica de cada artista en particular entonces efectivamente la obra se convierte en un reflejo de derechos individuales de la creatividad y ruptura con las normas e idealismo por eso podemos ver como todo este contexto se suma para la creación del romanticista que es un artista que cree en la libertad individual que cree por ende en el nacionalismo que te permite a vos como ciudadano vivir tu libertad en un país que no tiene un rey o un duque o una figura X noble que te esté mandando que tampoco estás trabajando para ese noble sino que trabajas para tu propio arte con tu propia perspectiva idealizada y que consideras de que la sociedad te corrompe porque vos igual que el buen salvaje en tu interior y en tu humanidad más interna más profunda ha sido y sos un ser libre con valores que trascienden en lo que la sociedad ha intentado imponer por ende abrazar la subjetividad las emociones en el mundo interior se convierte en la prioridad fundamental para los romanticistas mientras tanto en España estamos hablando de que la decadencia económica continúa en el traspaso del siglo XVII las cosas no mejoran más bien hay un ingreso inflacionario del oro la plata y el azúcar de las Américas en fin hay un problema severo con todo lo que son las importaciones estamos hablando de que la expulsión de judíos y moriscos precisamente reduce aún más la diversidad cultural y por ende la artesanía la posibilidad de la creación también disminuye perder a estos grupos étnicos que tanto bien le habían hecho a España en cuanto a la diversidad cultural artesanal lo que alguna vez fue la grandeza de las letras de la cultura literaria artística en España barroca en el siglo de oro en la segunda mitad del siglo de oro sufre una decadencia básicamente una repetición una imitación de literaturas europeas España ya no propone ya no hay cosas como crear un nuevo género como sería la serie de Tormen o la novela moderna como el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha o la comedia nueva de López de Vega sino que lo que hay es una imitación dejan de estar a la vanguardia de la creación y se convierten solamente en imitadores de lo que está sucediendo alrededor más bien la poesía sigue todavía estancada en el barroco y también la prosa y el teatro básicamente se vinculan con lo didáctico crítico y moralizador o sea que en otras palabras casi que podemos decir que hay un retroceso de la época medieval en ese sentido en cuanto a los propósitos la Odeamérica se le convierte a ellos a España en un momento dado obviamente en la crisis más importante que hay que resolver entre 1809 y 1824 casi todas las colonias logran independencia con lo cual establecen soberanía y esto obviamente va a generar una desestabilización del imperio que ya no lo es prácticamente en España el espíritu neocleicista va a perdurar en España hasta el primer tercio del siglo XIX se quedan estascados en ese sentido y va a llegar tarde a España lo que sería el movimiento conocido como el romanticismo que de alguna manera comienza en América precisamente porque los criollos es decir los hijos de españoles nacidos en América habían abrazado el romanticismo más temprano que los españoles y eso tiene todo el sentido del mundo por lo que hemos descrito anteriormente porque el espíritu del buen salvaje y el nacionalismo y el estornudrán y la posterior movimiento artístico del romanticismo abrazaba la individualidad de la libertad y claramente los criollos miraban en esto un reflejo de su propia ansia de independencia libertaria de la corona española por eso el romanticismo va a tener en América una tierra fértil para encontrar esa conexión esa sensibilidad artística por eso no es raro que uno de los poetas considerados y más romanticistas sea José María Heredia y que sea una tempestad precisamente un poema que refleja claramente una transición del neoclasicismo hacia el romanticismo eso lo veremos en su momento en esa presentación bien entonces la literatura romántica que es bueno en principio estamos hablando de que estos escritores están buscando cómo defender su nacionalismo con su propia literatura en otras palabras hay una búsqueda de lo nacional dentro de lo que sería literatura romanticista cada autor en su país busca ir a la herencia busca ir a qué es lo cuál es el legado que yo tengo en mi país con el que yo puedo conectar y dialogar para escribir desafía la cultura aristocrática como Polita que estaba muy nutrida por el neoclasicismo todas las referencias clásicas antiguas grecolatinas y buscan más bien temas a veces populares conectados con el país con la cultura nacional en la que se encuentran entonces aparece la ironía romántica que atraviesa todos los géneros también hay una mayor presencia del espíritu femenino aquí vamos a empezar a ver ya autoras que ya habían obvio no hasta ahora recordemos a Sor Juana Inés y todas las mujeres que escribieron verdad también en el siglo de oro y antes pero aquí de alguna manera van a tener como un papel más protagónico de alguna forma o empezará a suceder verdad encontraremos eventualmente en el realismo Emilia Pardo Bazán pero no fue la única escritora de la época bueno ¿qué es la ironía romántica? bueno una actitud del espíritu que de alguna manera se contrapone a la representación de la realidad cuestiona los límites del entendimiento de la razón y permite abrir la obra artística entonces de alguna manera es como el antecesor del surrealismo de alguna forma del absurdo está buscando romper con ese raciocinio académico neoclasicista la poesía la poesía está muy vinculada con la lírica popular Becker nos va a dar un poema la rima 53 que está precisamente muy basada muy enraizada en lo que era la poesía y las coplas digamos populares del vulgo y en la prosa va a aparecer el artículo de costumbre la novela histórica y también la novela gótica como Mary Shelley de Frankenstein además que esa verdad obviamente no es latinoamericana características del romanticismo que podemos entonces identificar bueno la exaltación de los sentimientos y la subjetividad versus el racionalismo intelectual importantísima los sentimientos y las emociones la subjetividad del mundo interior la sublimidad versus la belleza clásica que sería el Sturm und Drang eso lo vamos a ver en el poema de José María Heredia de la Antepestad lo sublime que es esa belleza en este caso del caos impresionante del mundo natural que no es esa belleza confinada al jardín o la belleza estética de la mujer o de la figura bonita hermosa sino que es algo más que te llega a tu interior lo sublime como algo que te sobrepasa que te supera el culto del yo y el individualismo claramente importante para los románticos la exaltación de la fantasía de nuevo la imaginación lo onírico lo surreal la nostalgia por el pasado el interés en la edad media del barroco y tiene que ver con insisto el nacionalismo eso está amarrado porque es como esa exploración del legado histórico de mi país en mi nación y mi cultura para poder de ahí poder llegar a un individuo que está digamos basado y vinculado con su propio sitio de nacimiento también en contraposición por los neoclásicos que buscaban inspiración más bien en la época clásica estamos hablando de antes de la época medieval barroca el interés por lo exótico el buen salvaje que lo hemos visto ya con el discurso de Rousseau el nacionalismo con los intereses por las culturas populares que lo hemos estado mencionando ya verdad mi nación mi país mi cultura el idealismo como tal la posibilidad de poder decir yo soy un artista que va a cambiarlo todo desde el mundo interior yo tengo mi propio ideal soy yo y mi vida y mi libertad de pensamiento y también el descubrimiento o redescubrimiento de la naturaleza que también está vinculado un poco con ese ver hacia atrás barroco edad media cuando vivíamos teoría se vivía más cerca del mundo natural versus un mundo presente en el que la revolución industrial está talando bosques está creando fábricas está contaminando y se mira que el progreso tiene una cabeza de metal los románticos miran hacia atrás una perspectiva más bucólica una perspectiva más basada en ese contacto con el mundo natural idealizado esto lo miramos obviamente en referencias tanto en el poema Heredia de una tempestad como obvio en el de Gustavo del Becker donde golondrinas y madre selva sirven como un elemento para poder proyectar la emoción del poeta bien hasta acá entonces esta presentación verdad sobre el romanticismo vamos a continuar posteriormente con otras vinculadas tanto con el poema de José María Heredia el de Becker así como otra presentación sobre el realismo naturalismo y otra sobre el cuento de la media roja de Emilia Pardo Bazán le recordamos que en Teachers Pay Teachers se pueden encontrar tanto esta presentación como todas las que están relacionadas con las diferentes obras de la unidad 4 así como un paquete completo que incluye la planificación de la unidad 4 con sus respectivas actividades formativas y evaluativas como siempre agradecemos la atención y invitamos a dar follow y like a este video y continuaremos siempre compartiendo análisis del curso de AP Spanish Literatura en Culture por su atención muchas gracias gracias gracias